y una raza su compad chipuchi aquí con un vídeo de volada muchas razas todas las razas que miran mis vídeos si son nuevos por favor no olviden suscribirse de ese like comenten compartan todo eso toda la raza que anda al millón aquí siempre en el canal muchas gracias razas os agradezco por todo respeto y el apoyo ya saben que aquí andamos a ver este va a ser un vídeo de volada nomás de pues todo lo de aquí ahorita los tengo todos los tengo todos afuera están allá afuera ahorita ahorita se los enseño está bonitos días está bien caliente ahora son 10 fines de semana o los saco siempre les agarre estos bands estos anillos por mientras quiero agarrar unos anillos grabados pero por ahorita por ahorita le voy a poner esto nomás para tener una como se dice tener todo en orden tener una tener datos con el número y quién son hijos cuando nacieron y todo eso me entiende toda la información antes de que se me junten muchos o algo le agarre estos por mientras es un paquete de cincuenta hasta la compañía zipens me mandaron si miran en vez de del 1 al 50 me mandaron del 50 al 100 pues ni pedo ya saben aquí lo hacemos con lo que podemos voy a ver si me mandan o agarrar los otros si no por mientras vamos a empezar en el 50 que va a ser la gallinita la primera ceniza que nació aquí y luego de ahí pues nomás los pollitos nomás tengo unos ya para empezar otra vez la la temporada si se acuerdan o estos son zipsis no más grabados con el con el número están grabados y pintados ya se lo ponen es del 6 6 al 14 quedan a todos estos animales ya ustedes nomás se lo ponen depende que tan flojo lo quieren y ya pues le mochan todo lo que queda para tener nomás un directorio así exactamente de todos los ejemplares de cuándo nacieron quién son los padres y etcétera si se acuerdan le puse el agodorniz unos huevitos y nacieron dos nomás uno se murió como al siguiente día o a los dos días no 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 la logró pero pues tiene uno gracias a dios ahí le quedó uno y tiene uno y ahí anda en friega también lo saqué por fuera con con todo y gallina ya tiene como una semana o unos días no me acuerdo cuándo fue que nació cuando nació cuando puse el otro vídeo y pues este vídeo es más más es para el jardín nomás para tener ahí como les digo el vídeo quiero mirar cómo va creciendo el jardín ahí miren hace dos vídeos puse un vídeo de cuando acabe el jardín y ya ahorita pues ya es como una semana o dos semanas no me acuerdo que lo puse y chequen los chequen el dato ahí en el vídeo y ahí dice el día a una semana o dos para que miren cómo se puso nomás yo piqué la tierra tierra nativa la piqué toda leche está tierra buena de plantas de la buena buena que tiene mucha comida de plantas muchos nutrientes puro orgánico y y también leche mucho a serrín ya sucio con por las cagadas y todo y así todo orgánico y todo se va quebrando y eso le da de comer a las plantas entienden no necesito yo charle a cosas fertilizantes nada esa madre es orgánico se fertiliza solo y ya van arrancando y quiero ponerlas pues aquí el vídeo para que miren el pasado y miren este y ya van a mirar por la diferencia y cada semana les voy a poner uno pero ahí anda la gorrocilla ahorita se les enseño los pollitos los gallitos y el jardinquero aquí está el vainillo este es el vainillo con los dos giros y las dos gallinitas giras cenizas chula de gallito a más rojizo poquito que los otros pero ahí van ya como dos meses y una semana y ya pues la ceniza esto como tres meses tres meses y los otros kikirikis que agarré con las ponedoras también tienen como tres meses las ponedoras como tres meses también las agarré de pollitos ahí chequen los vídeos de cuando las agarré estaban estaban como éste y ya miren como están muy grandes gracias a dios se me lograron y ahí andan esas las tengo separadas allá en el lado donde está el jardín está el pinto está la gira ahí viene ya su cola para atrás el chapito ahí viene también su cola para atrás las guías pollito godorniz ahí anda al millón ya saben vamos a ver Jardín Reza, chequen el video pasado para que miren como ha crecido, chequen el video para que miren el video. me vengo de este lado aquí tengo una perrona en las que ya saben, esta le hice el top para arriba, porque se abren dos se va a hacer así como un bush estos, ahí van ya floreando tienen las vinas, todos estos son pepinos uno, dos, tres, cuatro, cinco son cinco pepinos, aquí todos floreando ya me lo empiezan a echar fruta todos estos son pepinos y aquí y atrás tengo los y tomates son seis chequen tan grandes ya son rojos y tomates está otro verandote y pues tiene tiene muchos donde quiera chequen tenemos el penejito mate y estos son calabacitas también si miran están floreando alcanzo a ver yo con el sol ojalá que ustedes alcancen a ver hasta otra perrona esta no le moché arriba el top hasta otra perrona esta si le dice el top si miran unas plantas unas hojas feitas estas se quemó poquito por el sol y porque está muy fuerte la tierra el fertilizante y eso pero ya se acostumbraron ya empezaron ahora si a darle duro ahora si están al millón y van a empezar a tirar aquí es donde vivían las ponedoras este es el el gallinero de ellas perron esta morraza ya saben muchas gracias por ver mi video un saludo a toda la raza de aquí de su compa de california no olviden suscribirse denle like comenten compartan ya saben ánimo viejones